Afloja un poco a esta hora la escalada de los dólares paralelos, en realidad lo que hace es simplemente retroceder lo que avanzaron ayer en el mercado financiero Después de un subidón de tres semanas que hizo trepar al dólar bolsa y al contado con liqui, más del 30%, que es lo importante, más allá de los vaivenes diarios Que obviamente son los que ocupan a los interesados en el tema, a los que laburan en bolsa, en inversiones, o a los inversores, los que tienen bonos o acciones y que siguen su cotización diariamente Más allá de que ahora se estacionan cerca de los 1400, después de haberse disparado casi a 1450, ayer en lo peor de la jornada El dólar blue marca el nerviosismo con un programa económico que no debe juzgarse por esos resultados financieros Que debe juzgarse por lo que se espera de un programa económico Resultados en términos de inflación, de crecimiento, de generación de empleo y de reducción de la pobreza Macri había dicho cuando arrancó su mandato que lo tenían que juzgar por eso, por si había más pobres o menos pobres que al inicio de su gestión Y terminó su gestión con un 10% más de los argentinos bajo la línea de pobreza Con una fuerte suba de la pobreza a caballo de una inflación que se le disparó al doble, del 25 al 50% Bien medida esto, sacando las manipulaciones que hizo el kirchnerismo Que algunos parecen olvidar ahora que lo aplauden tanto a Guillermo Moreno en su época Ahora, Milley asumió con otro mandato Asumió con una inflación del 200% anual que dijo voy a bajar a como dé lugar Y la verdad, más allá de la disparada inicial La disparada inicial fue producto de su propia política económica Porque no tenía por qué llegar Caputo y decidir que de repente el dólar oficial iba a valer un 120% más Bueno, eso hizo volar inicialmente la inflación La llevó hasta el 25% mensual De ahí que Milley a veces saca cuentas con esto de que había camino a la hiper Que le habían dejado la inflación implantada Algo que nunca se leyó en ningún libro de economía en ningún momento Pero a partir de ahí dibujó una escalerita descendente La suba de precios mensual Hasta llegar al mes de mayo ¿Ese 4,2% de mayo es bajo? No, sigue siendo alto Pero obviamente mostró una baja sostenida entre diciembre y mayo De la cual Milley saca pecho Porque Milley lo que entiende es que su principal mandato era bajar la inflación ¿Esta inflación es menor que la que hubo en los últimos meses de masa? Sí, es menor que la que hubo en los últimos meses de masa ¿Es baja? No, no es baja ¿Va a subir en junio? Sí, va a subir en junio Y ahí empiezan las luces amarillas Porque el problema es que Milley pudo mostrar solo resultados en esa área En el área de la inflación Y los resultados fueron a costa de todo lo demás que se espera de una política económica De una política económica se espera que haga crecer la actividad Que por ende genere más empleo Que eso permita reducir la pobreza Y que además sea lo más estable posible De tal manera que se puedan proyectar negocios Que se pueda pensar producir algo o proveer algún servicio En ese lugar, en ese país, en ese momento Yo hablo cotidianamente con empresarios de todo tamaño Y la inquietud que se vive por estos días No puede juzgarse por lo que un día marcan las pizarras En términos de desesperación o de alivio La inquietud que los recorre es una inquietud Porque están respecto del futuro completamente en pelotas La incertidumbre es algo que a la economía le resulta muy corrosiva Y ahí hay que buscar los datos de Orlando Ferreres De inversión, de inversión en capital fijo, en maquinaria Que no paran de caer, pero no paran de desplomarse Están cayendo, no a doble dígito Están cayendo al 20% promedio anual en lo que va de este 2024 Y ahí también aparecen las empresas que se van Porque se fueron varias multinacionales Desde que asumió Milei del país Sin que se armara la bambolla que se armaba Cuando se iban las multinacionales Ayer nosotros contamos que Diagnóstico Maipú Que es propiedad de una gigantesca multibrasileña De Diagnóstico por Imágenes Puso en venta a su filial y se la quiere comprar Velocopit Pero a principio de esta semana se supo, se confirmó Porque ya había rumores desde hacía casi un mes Que Newsom de Rubén Chernajosky se compró la filial de Procter & Gamble Una de las empresas más grandes del mundo Antes se había ido el HSBC Y la noticia se presentó en los diarios como El Galicia se compra el HSBC No, es lo mismo que está pasando en todos los otros casos Empresarios nacionales se están comprando La empresa barata que venden las multinacionales Que huyen despavoridas de un país al cual no le ven horizonte Hay varias más que están en venta en este momento Y que podrían ser adquiridas por capitales nacionales Que conocen los vaivenes de la Argentina Y que saben que después de un tiempo se recupera el país Claro, hay algunas crisis muy muy tremendas Como la de 2001-2002 En las que la desnacionalización pega un salto ¿Por qué? Bueno, porque hay grupos nacionales que dicen Chau, cierro la canilla Y me dedico a disfrutar de la vida Así es como se hicieron extranjeras Muchas empresas importantes Cementeras, bancos, alimentarias En ese lapso de la crisis de la convertibilidad Y un par de años después Ahora, estructuralmente La economía está en picada Hay una cantidad de indicadores Que ya aparecieron Que son lapidarios Cayó 5% en el primer trimestre la actividad Algo que pasa solamente en momentos de crisis, guerras O hecatombes climáticos La distribución del ingreso Que es algo que a mí me parece que tiene que buscar Una política económica Al menos en Argentina Donde tenemos la idea de un país más o menos igualitario La distribución del ingreso empeoró El 10% de mayores ingresos Pasó de ganar 19 veces Lo que gana el de menores ingresos A ganar 23 veces En el último año Esto lo dijo el INDEC Tiene que ver con el descalabro de masa Pero tiene sobre todo que ver Con lo que pasó Entre noviembre y la actualidad La pobreza en la ciudad de Buenos Aires El distrito más rico del país Un 10% de la población porteña 300.000 personas Bajaron de clase media a pobre Y un 15% de pobres a indigentes Claro, es algo que va además a agravarse Y eso es lo que mantiene la incertidumbre Y la hace acrecentar Porque cuando uno ve a las empresas Que responden, por ejemplo A la encuesta de indicadores laborales La encuesta de indicadores laborales Muestra que solamente 2% de los empresarios que respondieron Preven aumentar sus plantillas 2% El resto están rajando Como la pyme de la que les hablé ayer Que eran 30 hace un año Y ahora son 7 Y 4 son los hermanos dueños De la empresa Que ahora tienen que laburar En la línea de producción En vez de estar buscando nuevos negocios Como venían haciendo hasta el año pasado Claro, toda la demás gente se va Y el empresario pyme Antes de fundirse Liquida los activos Quizás vende un auto Para pagar los aguinaldos Y intentar aguantar hasta la reactivación Pero ahora que se están empezando A dar cuenta De que no va a haber reactivación Probablemente se venga una masacre Que lleve el desempleo Hacia el 12, 13 O más por ciento Hacia fin de año Acaba de subir 2 puntos Y ya está En un nivel Francamente preocupante Cerca del 8 Bueno ¿Por qué digo que no va a recuperarse la actividad? Porque el gobierno acaba de anunciar Que va a redoblar el ajuste Lo que anunció el viernes Que mucha gente no lo entendió Que no quedó claro Que era medio para los banqueros Bueno Es eso Es que van a ajustar más todavía ¿Por qué? Porque ahora van a tener que pagar La deuda del Banco Central Con los mismos pesos Que recauda el Tesoro Que ya tiene una montaña de deuda No lo digo yo Lo dicen las consultoras más ortodoxas del mercado Que unánimemente dicen que esta peleita Entre Caputo y Sturzenegger Que estamos viviendo Es una especie de polca En la cubierta del Titanic Ese tesoro Que tiene que pagar ahora más deudas Es un tesoro que además recauda cada vez menos Porque se supo esta semana Que la FIP en junio, el mes pasado Recaudó 14% menos Y de eso IVA explica La caída de IVA del 20% Explica una buena parte Eso es consumo Que no se recupera Que cae más Que el promedio de la actividad Y de acá hacia adelante Tampoco permite Esa medida del viernes Aventurar que vaya a mejorar la cosa Porque por ejemplo Los que tienen la cosecha Los granos No le liquidaron nada en junio Esta mañana salieron los datos Mirá, en lo que va hasta junio Primero 6 meses de 2024 La liquidación Es del 42% Menos que 2022 34% Menos que 2021 Y es exactamente igual A la de 2023 Que fue un año de sequía tremenda En la cual la mitad de la cosecha Se perdió Se liquidó hasta ahora La misma cantidad de granos Que en un año de sequía ¿Por qué? Bueno, porque todos los que tienen granos Sean los productores O los acopiadores Que ya se los compraron Están especulando con que van a terminar devaluando Con que el mercado Les va a doblar la mano A los genios de la economía Que supuestamente Se las saben todas Y esta vez no la van a chocar Como la chocaron ya Hace 6 años Muy estruendosamente Milley Sigue Canchereando En las redes Ajeno a este desastre Que generó Su política económica Tuitea sobre Pareto Sobre Hume Dice que se va a ganar Un premio Nobel Pero la verdad Toda la gente Incluso sus votantes Incluso los que No vemos otra alternativa Tampoco Que nos inquietamos Sin haberlo votado Porque nadie está proponiendo Un plan económico alternativo Un plan antiinflacionario alternativo Que no sea esta locura Que nos están proponiendo De más ajuste Y más recesión Y la verdad Que cancherean Estando ellos también En pelotas Porque Todo ese Tecnicismo Que usan Para hablar Toda esa jerga Para que no lo entiendas Todo ese Mostrarse en control De la situación Es un alardeo De lo que no tienen No tienen dólares No tienen resultados Y a esta altura También les puedo decir Sin temor a equivocarme No tienen ideas Pasaron cosas Con Alejandro Bercóvich En Radio Comunidad